Bienvenidos a un nuevo Q Noticias. En el programa de hoy veremos el cuarto congreso pedagógico bienal del SUTEBA Quilmes y el teatro integrado en nuestra universidad. Vamos empezando con el programa de hoy. Gracias por ver el video. Se llevó a cabo en nuestra universidad el cuarto congreso pedagógico bienal del SUTEBA Quilmes. El encuentro busca a través de paneles de discusión, talleres pedagógicos y prácticos, reunir personalidades de la cultura y la didáctica y protagonistas de las luchas sociales y políticas para generar nuevas discusiones sobre la situación socioeducativa. Bueno, el cuarto congreso pedagógico del SUTEBA tiene como objetivo la capacitación en servicio de los docentes del distrito. El objetivo de este congreso fue capacitar desde el punto de vista educativo, político y sindical a los docentes, además del pedagógico, porque el pedagógico se dio en los talleres, pero los paneles tienen que ver con la soberanía, tienen que ver con todo lo que significa el tema de la independencia de la Argentina y qué se necesita para llegar a ser independientes. Han sido paneles riquísimos en la calidad y en el contenido de las personas que han expuesto. Se habló sobre los 30 años de Malvinas. El primer panel ha sido totalmente pedagógico y el panel de hoy, que es eminentemente político, que tiene que ver con grandes personalidades de la política y de la cultura argentina, que van a exponer alrededor de todos los temas donde está lesionada la soberanía en la Argentina. Cuando se realiza un congreso pedagógico y se colocan los temas como veo que han estado colocando en estos días, es de una enorme importancia, porque acá está la masa formadora de la juventud. Entonces, esto es una verdadera usina de conciencia. Bueno, a mí me tocó el tema de la mega minería. Y yo le decía a los compañeros docentes que es fundamental que ellos en la escuela, además de hablarle de la minería en la colonia, le vuelvan a explicar cómo se expresa eso hoy. Porque es por la vía concreta de los saqueos concretos, como es en el caso de la minería, del petróleo, del agua, que para llevarse el oro la contaminan, la saquean y se la llevan, que se entiende la necesidad de la soberanía. Es por la vía de defender esos recursos que uno entiende que se tiene que movilizar y que los docentes tienen que incluir en su programa la defensa del medio ambiente y acompañar a los pueblos de la cordillera cuando reclaman en contra de una empresa de mega minería cielo abierto que los mata, les cambia las condiciones de vida, los persigue y un gobierno que los reprime. Bueno, la verdad es que me parece que la discusión de la soberanía es una discusión muy actual para la Argentina y que nos permite lo que se ha hecho acá en estos días, que es un entendimiento del concepto desde distintas cuestiones. Yo mencionaba recién un párrafo de Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina cuando él dice hay cosas que tenemos que empezar a preguntarnos, porque cuando el Estado se apropia de las riquezas principales hay que preguntar quiénes son los dueños del Estado. Y realmente creo que estas son las discusiones. La idea de soberanía no es una proclama discursiva, tiene que ver justamente con que el pueblo pueda tener acceso a los recursos naturales, a los factores de producción, a la distribución de la riqueza. Esas son las grandes discusiones. A mí me tocó hablar de justicia y yo dije más que justicia, lo que quiero es hablar sobre lo justo y lo justo en relación a lo ético y esto tiene que ver con un concepto que también hace ceder a la soberanía, que es el de los derechos humanos. No hay proyecto económico sin un proyecto sin defensa, no hay proyecto nacional sin proyecto económico, pero no podés tener un proyecto económico que siga destruyendo el ecosistema, la naturaleza y el medio ambiente. Lo tenés que colocar en servidumbre del respeto al agua, la naturaleza y el medio ambiente. La comisión de graduados y de discapacidad de nuestra universidad, junto a la carrera de terapia ocupacional, organizaron la presentación de una obra de teatro llamado La Tempestad y la presentación del libro Teatro Integrado. El director de la obra y el autor del libro, Leonardo del Castillo, es graduado de la carrera de terapia ocupacional. Digamos, el evento de hoy es organizado por la agrupación María Claudia Falcone, consta de una obra de teatro, La Tempestad, que ha ganado medallas, en particular uno de los actores que ganó también medallas de oro. Es teatro integrado, o sea que hay personas con y sin discapacidad. Leonardo del Castillo es egresado de la Universidad de Quilmes, de la carrera de terapia ocupacional. Y bueno, como comisión de graduados, convocamos a graduados que se, digamos, se destaquen, en este caso como Leonardo destacándose, no solo con la obra, sino con la presentación del libro. Y la importancia es que de la Universidad de Quilmes salen este tipo de eventos. ¡Ariel! ¡Espíritu, hiciste La Tempestad como te ordené! Bueno, Teatro Integrado es chicos, actores, con capacidades diferentes y sin discapacidad. Digamos, esto es básicamente, ¿no? Se busca un espacio donde potenciar capacidades, incluir, integrar, desde el teatro. Bueno, y esto es Teatro Integrado. Nosotros somos el elenco de la Secretaría de Cultura y Educación de Berazategui y venimos a hacer La Tempestad de Shakespeare. ¡Maldito sea yo por eso! Señor, Dios, Señor, Tempestad, Señor, no quiero morir, Señor. Más o menos, para resumir, terapia ocupacional tiene que ver la actividad como medio. Entonces yo encontré, yo tenía por otro camino que tiene que ver con el teatro y se fusionaron las dos líneas, digamos. Y entonces el teatro como actividad para potenciar capacidades, digamos, ¿no? Y entonces empecé a trabajar, descubrí lo importante que es el teatro y el arte en general, pero el teatro en particular, cómo potencia capacidades. Y bueno, empecé a desarrollar toda una metodología de trabajo que tiene que ver con la antropología teatral, con la cuestión de inteligencias múltiples, porque también hay que entender en discapacidad de que hay ciertas limitaciones concretas que tienen que ver con la abstracción, pero después hay otro tipo de inteligencia como la motora, como la musical, la rítmica, digamos, esto Garner habla de inteligencias múltiples. Entonces tomando algunas cuestiones de texto, desarrollé toda una metodología que tiene que ver con el desarrollo motriz, cómo estimula lo cognitivo. Entonces, bueno, empecé a trabajarlo, a experimentarlo, y bueno, entonces en el libro está desarrollado cuál es la metodología de trabajo, las características de esta población, porque son actores, como te decía, que tienen sus limitaciones, pero fundamentalmente son actores y tiene que estar la exigencia y la responsabilidad y todo lo que implica estar en un elenco, ¿no? Entonces empecé a trabajarlo y, bueno, hoy lo estamos presentando acá en la UNKI. Padre, ¿cómo llegamos a esta isla? ¡Por la gracia divina! ¿Y ahora, para qué provocarte la tempestad? Ya sabés que luego el futuro. Y gracias a eso he sabido que mis enemigos pasarían por la orilla de esta isla. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página tv.unq.edu.ar Nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. Gracias. Gracias por ver el video.